La invitación es a todos los ciudadanos a denunciar, a que comenten a la Fiscalía todos los delitos que se cometen antes, durante y después de la jornada electoral. Con su denuncia, el país gana. La Fiscalía ha dispuesto de un grupo de más de 100 funcionarios en todo el territorio nacional, entre investigadores y fiscales, que están encargados de investigar y judicializar los delitos que atentan contra las elecciones. Los ciudadanos pueden denunciar en todas las sedes de la Fiscalía General de la Nación y en las unidades de redacción inmediata. Estamos atentos a recibir sus denuncias. Diga sí al voto libre y responsable.